Siento que estima amor, te callaste Siento que estima amor, te callaste Puntanio fatelada, te chiede a ver Puntanio para te, stavi tan bien Sobiette casa, o sujece gare A nuestra iglesia, la mamita sea Te auguro que adoré, mentira que es macchenta Que adivente para que en mi vestido Que adoré, mentira que es macchenta 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 Gracias.